Prometido, la gente ha empezado a hablar de este reencuentro. Valeria Piazza. ¿Qué ha pasado? Edson Dávila dice que estaba por el... Parque del Amor, por ahí. Iba a grabar mi nota, como siempre, con su rubikín. ¿Con quién? Estaba ahí solo. Yo solo iba a grabar mi nota. ¿Y quién pasó por ahí justo taxiando, dice? ¿Quién? Cristian Don. No, no, no. Apareció. Pero fue un reencuentro bonito. Nosotros somos patas. Júrame que te encontraste... Estabas grabando y te encontraste a Cristian Domínguez. Me encontré con Cristian Domínguez. Taxiando, de verdad. Te lo va a jurar como cuando te dijo que te llevaba a Central y era el mercado central. De la misma forma. No. Edson Dávila, de verdad, se ha reencontrado. Ha sido, pero, reencuentro de novela. No. Ha sido, pero, corriendo. Y además, lo peculiar, Valeria, Brunella. No, Karina, lo extraña. Es que dice que se han ido a buscar infieles. No. No, es que era mi misión. ¿Qué? Me voy a sentar. Era mi misión, estar infieles. De verdad, yo también. No, no, no. Tengo una pregunta para... ¿Cómo se va a ir con Cristian Domínguez? Ah, ah, ah. No, no, no. Muy fuerte. Y eso que a mí me han estado invitando hace un par de semanas, pero yo quería que pase esa tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, púnicamente. Pero cuando... Sacado cuerpo, ¿eh? Pero cuando estabas aquí le decías a Cristian que también era tu amigo. No, sí, pero yo no quería estar en este incendio. Pero en las puertas, en las manos... Este incendio se incendió ese día. Vale, no quería que te salpique el escándalo. ¿Cómo se lava la mano? No, es que yo lo veía desde mi casa y me... Así son las influencers. Me hundí en mi cama con las preguntas de la señora Yeneth. Yo no podía con tanto, ¿eh? ¿Qué le hubieras preguntado tú a Cristian? No, claro, o sea, yo sí le hubiera preguntado todo eso a Cristian, solo que la señora es dura, pues. No. Una tras otra, tras otra. ¿Y cómo después de todo el escándalo de la Simone y Simone, no? Finamon. ¿Cómo estuviste ahí con...? No, es el nombre. Es que yo le pituco, pues yo no sé esas cosas, pero más o menos suena por ahí. Ya, la rollita también. ¿Cómo se llama? Sí, no me gusta. No, 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 vamos a hablar de Cristian Dominguez. ¿Cómo estuviste después de todo el escándalo con ella y te dijiste ya, no sé cosas? Pero, ¿qué es la heria? Ahí sí nos sacaste el cuerpo. Ay, ¿por qué lo tomía? No, 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 pero escúcheme, escúcheme, acá estamos hablando que Cristian, que es su amigo, se portó mal las cosas como... Que es tu amigo, pero también es tu amigo, ¿no? Sí, también es mi amigo. Ay, ya, de todos. De todos, pues, de todos, solo que yo dije, esa entrevista estuvo muy candente, la señora fue dura. Conmigo se la agarra Valeria Piazza, conmigo se la agarra Valeria, lo cierto Valeria es que sacaste cuerpo del escándalo, no te querías juntar con nosotros, no querías que te salpique una chispita, pero acá estás apiturando. Bueno, pero acá estoy, y quiero ver esa nota. Y eres parte de América hoy, nunca podrás salir de este grupo porque te queremos, vale. Adoramos a la Vale. Gracias, amiga. Vamos a ver qué han hecho en casa de infieles. A ver. Esa es la peor que el tren que es. ¿No quiere verla mucho, Rumikina? Míralo ahora. Valeria Piazza, no lo puede creer, ¿cómo no salió la parte? Lo queríamos. Mi escucho, Rumikina, se ha vuelto a las calles a detectar más infieles, pero esta vez más repotenciado, con el detector de infieles. ¿Quieres verlo? Acompáñame. Él no puede ser. No, no puede ser. Mira ahora que si no me llega el taxi. No, no, no. Ay. Ay, ¿por qué me arrastro? Ay, lo mira el detector. ¿Por eso? Él no puede ser. Me quiero... Ay. No, 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 no. No, no, no. Farmer. Hermanito. Hermanito. Ay, me quiero... ¿Por qué suena el detector? Hermanito, ¿cómo estás? Qué alegría, hermanito. Oye, este es... Este es el famoso carro del... No, no, no. ¿Qué es eso? Ya la vacía está desorcizada. ¿Qué estoy haciendo? Ay, es que es última tecnología el detector de infieles. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué? No, para eso no. Para ese minuto, ayúdame, puedes. Ya, tú. Vamos a trabajar sin ti. Yo no puedo trabajar sin ti. Yo te extraño. Ya, ya. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Cállate. Vamos a cazar infieles. No, no, pero... Caballero, Alexandra Vila, ¿usted se considera una persona fiel o infiel? ¿Una persona? Sí, fiel. No, perdón. Fiel, fiel, fiel. ¿Fiel? ¿Nunca ha metido la pata usted? Sí, en alguna ocasión. No se equivoque el detector. Yo le digo una cosa. Yo le digo, eso ya no lo haga, porque eso de que uno cae mal, se siente mal, pésimo, es una pésima decisión. ¿De verdad usted? No, 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 caballero. No, no, por su bien. Yo quiero dar un obsequio, caballero. Esto es algo... Ay, ¿qué es eso? Eso te va a traer suerte para que tú dejes de ser infiel. ¿Y por qué no me diste de esto hace tiempo? Te lo iba a dar y ese día la fregaste. ¿Usted se considera una persona fiel? El recontra fiel. ¡Qué fresco, de verdad! No, y el otro también se fresco. Uy, no, no sé. Yo no sé por qué suena, para allá o para acá. Consejos de Cristian Domínguez. Caballero, escúcheme. Si usted entra en ese momento, así como en tentación, evítelo, porque va a evitar un sufrimiento mayor. ¿Y por qué no evitaste tú, entonces, en ese momento? Estoy ahora con ayuda. ¿Con ayuda de qué? ¿Del mecánico? No. Decime... Ey, 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 ¿a dónde vas? No, 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 estás equivocado. No, no es, no es. ¿Eres infiel? No, para nada. No, de verdad, ya eso ya es frescura. ¿Y a tú que abrazas? Porque lo estoy felicitando. A ver, ponte más allá, a ver. Eras tú. ¿Yo? ¿Por qué dices que eres fiel? Siempre respeto, siempre ando por lo más tranquilo. Sí, yo tengo a mi santo incluso. ¿Es devoto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? No, 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 no. Y peores cosas vendrán, dice la Biblia. ¿Tú estas cosas tú rezas en la mañana, en la noche? ¿Cómo hacen? Sí, de hecho rezo de 5 a 7. ¡No, no! ¡No, no! ¡Cálmate! ¡Señor Fabio, aparezca! ¡No, no! ¡Señor Fabio, vamos a ver si el detector de infieles logra captar a uno más! ¡Uy, hermano, que suene una vez eso! ¿Qué? Eso va a parecer una licuadora, hermano. Lo importante es... Mira. ¡Uy, no, Teresa! ¡Esto! ¡Maestro! No, no, escucho. ¡Maestro! Hola. No, 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 no. Me lo estás haciendo quedar mal, ¿eh? Muy bien, Cristian, por favor. Sí, me creo. Échale una bendición a mi llave. Sí, creo. ¡Una! ¡No, no, no! ¡Estoy demasiado! Bueno, mi querido Robin, mis cuchos rumiquinas... No, no, yo soy Batman, Batman. Ay, por favor, no estás en condiciones de coger tú ahorita. Mis cuchos rumiquinas, hemos detectado cantidad de infieles. Y, por supuesto, voy a salir más seguido con mi amigo Cristian Domínguez. Oye, escúchame, ¿tú crees que después ya puedo volar al programa? Ay, por favor, contigo faltan como 50 terapéuticos. Pero, ¿por qué te...? ¡Volvemos con más! Oye, oye, ¿por qué sonaba? ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡De verdad, voy a estar atón! ¡Ay, no! ¿Quién ha hecho esta nota? Cuando creíamos... ¿De quién ha propuesto esta nota? ¿Quién? Roger Navarro. Roger, papo, Armando. Papo, de verdad, ¿cómo...? Pero qué lindo encontrarme con mi padre. ¿Cómo se te ocurre? Ustedes dos... No vean lo malo, no vean sus terrores. Yo rescato eso, lo que tú dices. La estampita. ¿Cómo va a tener su estampita como un santito? ¿Te gustaría que Pierre sea amigo de Cristian? Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, nos equivocamos. Ahora quedamos como una Paula Consorte. Quedamos ahí. ¡Ay, eso que no Paula Consorte! Se rezan hasta... Claro, es un país machista, mi reina preciosa. Al hombre siempre se le va a rezar, se le va a aplaudir. Y mírenlo ahí. Fresco como el solo Cristian Dominguez. No, tampoco se... La profesión se lleva por dentro. Pero lo siento, tengo que decirlo. Sí, pues. Sí, es verdad. Pero ¿saben qué? Yo creo que Cristian está haciendo puntos, haciendo estas notas, porque quiere regresar. ¡Ah, claro! ¡Oh! ¡La cara de tele! Todos quieren que vuelva, todos los hombres, acá los camarógrafos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Que vuelva? Que regrese, dicen. Increíble. Porque nosotros le preguntamos a sus parejas, también de ustedes, ¿sabes? Yo soy... Y que los vean, todos los camarógrafos. Yo soy un trabajador más, pero si me preguntan por mí, si también quieren decir. ¿Y no has visto a tu mamita? ¿A tu mamita? ¿Por qué? Porque la mamá del productor está escribiendo. Porque la mamá del productor, si te enseñara el mensaje ahorita... Ya, pues. ¿Puedo decir, Janet, por favor? ¿Cómo es eso? Me quedaron nadadas, me quedaron mudas. Me dijo, hijito, mira, pues, para que vean, porque... La mamá del productor. ¿Estamos con ustedes, mamita niña? La mamá de papá Armando, es decir, mamá. Doña Charito, disculpe, hijito. Hola, hijito, ¿crees que me va a volver? O me parece mucho hablar de él. Ojalá no, en mayúscula, porque sería como premiarlo. Carita molesta. Uy, no, hay más... Doña Charito, hermosa, es nuestra voz. Disculpa, qué vergüenza. Ay, qué duro. La mamá... El cariño que le tenemos, ojo, me reacciona. Yo solo he grabado. Lo queremos. Es real. Pero no podemos premiar, pues, no puedes hacer bromas del error que ya sabemos ha cometido. Hay que ayudarlo a que sigan la terapia, hay que ayudarlo. ¿Qué tiene que ver la vida privada? Escucha, con el trabajo no hay que mezclar, pues, hermana. Mira, los camarones no tendrían trabajo, entonces... Lo que pasa es que nosotros, no tenemos una cláusula de buen comportamiento. Nelson. Yo también, yo como parte de América Espectáculos, también tenemos una cláusula de buen comportamiento... Y eso que no te importa bien, porque te vemos tomando todo el tiempo con tus amigos de viaje. Jamás, jamás. No, hermanito. Mira, una piña colada me he tomado en Cartagena. Yo te entiendo, y efectivamente no tiene nada que ver con el trabajo, esto no... Pero, ¿cómo va a hablar con la psicóloga cuando tengamos un tema de infidelidad? ¿Qué consejo va a hacer? ¿Quién le va a creer? No, pero como ejemplo lo podríamos tener. Tampoco es el día de los juicios. Oye, estoy de acuerdo con la cacatúa en ese aspecto. ¿Qué? ¿Que lo van a pagar acá, Cristian Domínguez? Pero, ¿quién es el mejor ejemplo? Que un infiel que reconoce públicamente que lo ha sido para hacer todas las productos que querramos. O sea, ¿me parece? Hablamos mejor encuesta, pues. O sea, Cristian Domínguez como una muestra lo quiere. ¿Cuál es la pregunta de hoy? El lunes hacemos la pregunta, si vuelve o no vuelve, si la gente quiere. A mí me gustaría que vuelva. Sí, a mí también. A ti, Valeria. Ya están parches, pues, ¿no? A ti, Valeria. Ya que me merecen. Bueno, el lunes hacemos encuesta en vivo. Si usted decide que Cristian Domínguez regrese, regrese. Yo lo que quiera la gente, porque además la gente sabe que yo lo quiero como compañero. Pero lo que quiera la gente, pero sí pienso que es bien difícil dar una opinión y un consejo cuando tú mismo no lo haces en tu hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!